Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy voy a hacer un pollo al chilindrón. Para esta receta voy a utilizar medio pollo, pimiento rojo, no sé si gastaré los dos, ahora lo veréis, o uno y medio, pimiento verde, ajo, cebolla, pimienta negra molida, ajo en polvo y cebolla en polvo. Vamos a ello. Ponemos el aceite a la sartén a fuego fuerte y cuando tengamos el aceite bien calentito echamos el pollo. Le echamos sal, el ajo y la cebolla. Una poquita de pimienta, una cuchara, veis que chiquito, de café. Y lo dejamos ahí que se selle bien. Mientras vamos partiendo las verduras. Ahora que ya está sellado le vamos a echar vino. Y un poquito de agua. Y dejaremos aquí que reduzca unos 20 minutos. Cuando se ha consumido el vino, veis, ha atado eso, 20 minutos más o menos. A fuego fuerte siempre, ¿eh? Le vamos a echar la cebolla y el ajo. El ajo solamente pelado. Y la cebolla hecha a cuadritos. Y ahora la vamos a dejar hasta que se ponga doradita. Lo vamos a tapar y que se ponga doradita. Al final, al final he gastado un pimiento y medio rojo, dos pimientos verdes y una cebolla y media. Sí, una cebolla y media. Y cuatro ajos. Para más o menos, hagáis un cálculo para medio pollo. Pues ya está doradita la cebolla. Y ahora le echaremos el pimiento verde y el pimiento rojo. Que también está cortado a cuadraditos. El pollo, como ya está hecho, pues la verdura lo único que se tiene que hacer es un poquito. Porque como es tan buena, es así un ardente un poquito. Así que ahora la voy a dejar destapada. Seguimos a fuego rápido. Y ahora ya os enseño el resultado. Bueno, pues fijaros. Así ha quedado el plato de hoy. Este plato, como veis, no necesita guarnición. Porque con las verduritas es la guarnición. Así que... Bueno, pues este ha sido mi vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides suscribirte, darle un me gusta, compartir y comentar. Adiós.